Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos y al familiar Ya veo por las calles la gente sonriendo La gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad El peleo que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar ¡Feliz Navidad!